Música Vamos a poner en nuestra Instant Pot 4 vasos de agua Vamos a agregar también un chorrito de vinagre Una media cucharadita de aceite, de verdad que son super poquitos Si tienen aceite de sésamo es lo mejor Tenemos media cucharadita de salsa sriracha De verdad muy 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 poquito porque no queremos que quede muy picoso Si les gusta lo picante ponganlo un poquitito más Y vamos a poner 3 cucharadas de salsa de soya Cucharadas de las de medida, no de las cucharas con las que comemos sopa Es importante Ponemos una cucharada de ajo en polvo Pero que no sea en polvo completamente, que sea como sal de ajo más bien No en polvo Una cucharada de consomé de pollo Para ver Ahora esto si es importante ponerlo, les voy a explicar por qué Porque esto es en lugar de poner por ejemplo las 4 tazas de caldo de pollo En lugar de eso lo vamos a hacer así Vamos a revolver por mientras Para deshacer todos esos grumos Que no nos queden nada, nada de grumos De esto Perfecto Ponemos una cucharada de este azúcar Azúcar moscavada Y también vamos a poner una cucharada de ketchup O como ustedes le quieran decir Uy, esto parece que ya se va a acabar Que sea una cucharada Vamos a agarrar un paquete de pasta La vamos a cortar por la mitad Y lo vamos a acomodar en diferentes direcciones Yo aquí tengo todo mi paquete Lo voy a ir cortando poco a poquito Uno se hace a un lado Otro se hace a otro lado Que no estén todos en el mismo En el mismo lado Y listo Era medio kilo de espagueti Hasta arriba vamos a colocar Todas las verduras que nos gusten En este caso yo puse ejotes Creo que a los ejotes en Argentina Le llaman chauchas Y judías verdes en España Entonces ponemos Voy a poner un poco de zanahoria Aquí está, zanahoria así cortadita Me gusta que se vea con muchos colores Voy a poner también Un poco de pimiento amarillo Pueden poner también rojo Del color que ustedes quieran Listo Y ahora si vamos a programar Nuestra olla Vamos a cerrarla Listo Para todas aquellas que no tienen Este tipo de válvula automática Lo tienen que poner en Sealing Sealing es sellado Si no lo ponen en ceiling Se sale todo el vapor Y vamos a programar En Hoya de presión Si Hoya de presión Lo vamos a poner en lo más alto que hay Durante 5 minutos Vamos a ponerle 5 minutitos Y listo Automáticamente se va a poner a funcionar Ahora un super recordatorio Esta Instant Pot Exactamente me marca En el momento en el que está calentando Como pueden ver Y cuando empieza a hacer presión Y cuando empieza a hacer presión Entonces empiezan a contar los 5 minutos Hay unos modelos Hay unos modelos que no te marca que está calentando Y se pueden asustar y pensar que no está funcionando Denle tiempo Tengan paciencia cuando empiece a aparecer aquí el cronómetro que dice 5 minutos En ese momento sabemos que ya está empezando a trabajar Después de los 5 minutos vamos a sacar el aire Vamos a dejarle que caliente Ahora listo Ya terminó Y que me está marcando aquí Me está marcando el tiempo Desde que terminó Hace un minuto terminó Ahora que es lo que sucede Es muy importante saber que en otros modelos Dice LO Y luego dice el tiempo Y así va subiendo el minuto Le voy a quitar esto de acá Este botón Que es para conservarlo Para conservarlo caliente Y lo que vamos a hacer es que inmediatamente Le vamos a sacar el vapor Eso es muy 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 importante que lo hagamos Porque si no la pasta se nos va a sobrecocer Y no va a quedar rica Entonces vamos a apretar En mi caso es este botón Lo voy a apretar y va a salir el vapor Hay personas que tienen aquí una pequeña lengüita Lo tienen que mover Ok Y listo Vamos a esperar a que salga todo el vapor Listo ya salió toda la presión Vemos que la válvula Que es esta Nos muestra que ya no hay presión Y ahora si lo podemos abrir Lo abrimos Tenemos aquí todas nuestras verduras Y lo que vamos a hacer Opa Preferiblemente con unas pinzas Lo vamos a revolver Y no con una cuchara Vamos a agarrarlo Está muy muy caliente Y lo vamos a revolver Revolver Miren que riquísimo se ve Quedó la pasta perfecta Al dente Si le quieren poner por ejemplo Brocoli Ahorita sería el momento De agregar el brocoli Cerrar la olla Y ya que está cerrada Un minuto la dejamos así Sin programar Sin nada Y así se va a ablandar Con el mismo calor Que tenemos aquí Y aquí tenemos Nuestro plato Maravilloso Delicioso Si alguien quiere comprar Su Instant Pot Yo tengo esta Que es de 8 8 litros Les voy a poner un link Aquí abajo Y que no se les olvide Suscribirse al canal Y también Super 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 importante Presionar la campanita Así cuando hay un video nuevo Les va a avisar Así que bueno Provechito